Para su sordia de la vida, un hecho, un mal hecho que te quiero Poca cosa no sirve para nada, ya ni en la cama, ni en la cama, ni en la cama Que jugabas que eras un hombre que en el vuelo inspirabas a volar Mira que desprecio, me has dejado algo Y un dicho rastreo, haciendo el más pequeño, comparado contigo, siquiera muy chiquito Peñazo, peñazo En la imagen de la voz solosa, recepción de la vida, que lastimamente conocí